Música Cerca de 615 reclamos a nivel nacional por la exigencia de cheques en garantía por parte de clínicas de salud, es lo que la Asociación Chilena de Municipalidades y ONG Activa han recibido durante el último tiempo. De esta forma, el vicepresidente de la asociación y también alcalde de Maipú, Cristian Vitori, junto a la directora de la ONG, Gloria Requena, entregaron los antecedentes a la Superintendencia de Salud con el objeto de denunciar estas graves irregularidades. Este nuevo abuso que ha reemplazado en la práctica a la eliminación de cheques en garantía por ley, nosotros sabemos de que el cheque en garantía fue eliminado por ley, sin embargo se ha consagrado por la vía legal la indefensión de los ciudadanos al permitir la existencia de los pagarés en blanco para recibir una prestación en salud. La legislación en Chile es bastante laxa, permite la firma de este tipo de instrumentos, pero con restricciones, dice que se deben dejar instrucciones para la firma, lo gracioso aquí es que también se firman en blanco las instrucciones, por lo tanto aquí no se ha garantizado ningún derecho de los ciudadanos frente a este abuso. La ley 20.394 eliminó el cheque en garantía cuando una persona requiere atención de urgencia, sin embargo se obliga a los pacientes a firmar un pagaré en blanco, hecho que vulnera la ley de la misma forma.